Música Chicos, bienvenidos a esta nueva sección llamada VGC Pepino VGC Pepino VGC Pepino VGC Pepino Empezaremos con el Top 5 de los mejores Pokémon utilizados actualmente en el VGC Número 5 Winsicott Shiftry Modo Waifu Número 4 Kyogre El rey de los putos mares, sí joder Número 3 Mega Kangaskhan En serio, o sea, ¿qué pasa con Kangaskhan? Salen siempre, ya lleva 3 putos años siendo de los mejores, joder Número 2 Cherneas, también conocido como el espíritu del bosque de la princesa Mononoke Número 1 Groudon, sí, Groudon, lo verás en todos los equipos, en todas las modalidades, con todos los ataques, especial, físico, igual, todo Groudon se ve igual, a por todas, joder, Groudon La fábula Pokémon es, había una vez una chica joven y muy guapa llamada, llamada Bruce Willis, bueno, dejémoslo en muy muy guapa Una vez caminaba por el bosque encantado, hasta que se encontró con una avestruz, que le dijo, que luna siga usando espejos Bruce tomó nota del buen consejo, para luego contárselo a luna Pero de pronto, en ese tranquilo bosque, apareció Groudon primigenio, atacó con ataque por Stab, y todos murieron, fin Moraleja del cuento, si Groudon aparece, reza o corre Hemos salido a la calle para preguntar a algún joven entrenador qué es lo que quiere de los VGCs Chicos, sé que queríais un buen experto para este VGC, así que he contactado con un buen amigo mío llamado Mr. Paco, de Estados Unidos Hello boys, my name is Mr. Paco, I'm Pokémon teacher, I'm studying this shit, you know, but I'd like to go to UGC 2016 today, because pay me for this UGC 2016, it's hard, same drug, in the ring The game for win is simple, go to the rival and keep her game, eat the game, with a sandwich or chocolate cookies with milk, instant win Thanks everybody, down to drogas or beer, but never, 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 boots and bitches, you know, it's good for you Chicos, espero que este vídeo os haya encantado, lo siento por no salir en cámara, he tenido bastantes problemas técnicos con ella Así que os agradecería muchísimo que me dijerais qué os ha parecido y sobre todo qué esperáis para el próximo VGC Pepino Que vendrá dentro de un mes, dos meses, tres meses, algún tiempo